Tomo una clase de judo con la Peque Pareto. ¡No! La consigna es... ¡Gran foto! ¿Qué se estaban diciendo? Ah... O sea, a través de nuestras redes sociales, que son Tamara Tarrío. Arroba Fox Porto Argentina en Instagram y en X. Ahí nos tienen que decir lo que supuestamente estaban hablando. Yo tengo una... ¿Tenés una pinta? A mí me... Sí, yo siento que por las miradas. Sí. ¿Azúcar o dulcorante? Le pregunto a una a la otra. Puede ser. ¿Tenés una clase de judo? Me parece, ¿eh? Como que la Peque le pregunta a Gaby, ¿azúcar o dulcorante? A mí se...